¡Suscríbete al canal! Es muy triste tener un amor viviendo en lejanía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia La distancia señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Mis noches son largas pensando Con quien estarás disfrutando el tiempo que vivo sin ti Y yo que me muero por verte Quizá no estaré ni en tu mente Y vivo sufriendo por ti Y yo que me muero por verte Quizá no estaré ni en tu mente Y vivo sufriendo por ti Lucy Te juro que me haces mucha falta ¡Suscríbete al canal! Cuando vuelvas conmigo mi vida tendré un nuevo día Y el verano de mi desconsuelo será primavera En tus labios se encuentra el remedio que alivia mis penas Y en tus brazos mi queja más triste se vuelve alegría Porque tu presencia, vida mía Es como en diciembre, nochebuena Porque tu presencia, vida mía Es como en diciembre, nochebuena Contigo mi vida es más bella Mi noche se llena de estrellas Y siento que vivo por ti Porque tu presencia en mi vida Despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Porque tu presencia en mi vida Despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Ay, mi amor Me mata tu ausencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!